Estamos muy contentos en la entrega de este equipo de cómputo, en el equipo de impresoras, el equipo de bocinas, el equipo de micrófonos, el equipo de tóner, porque nuestros alumnos van a lograr un mejor aprendizaje. Indudablemente que el apoyo que se otorga a las escuelas de tiempo completo por parte del gobierno federal, pues es por la preocupación que se tiene de la mejora de los aprendizajes. De tal manera que nosotros, en coordinación con la Asociación de Padres de Familia y con la Contraloría Social, hemos elaborado un plan de mejora continua y en ellos nos basamos para lograr y para equipar a nuestra escuela. Tuvimos una inversión de 57 mil pesos que se nos otorgó, el cual distribuimos en varias partes. Uno era para la mejora de los aprendizajes de nuestra escuela, porque aquí tenemos problemas en la lectoescritura. Y la otra parte se utilizó en la rehabilitación de la cerca escolar. De igual manera se están reparando las canchas deportivas, que son muy importantes para la socialización del alumno. Nuestra escuela cuenta aproximadamente con una inscripción de 140 alumnos que provienen de diferentes partes de nuestra ciudad y es una escuela integradora, lo que ha favorecido que los padres de familia la escojan como una de las escuelas de sus hijos.